Lamentablemente desde que empezó a decaer su salud, Manuel el loco Valdés advirtió a todos que no tenía ni un solo centavo, pues quería que su familia no estuviera en conflicto, porque le tocara algún bien a cada quien. Sin embargo ya brincó uno que otro sopilote, que busca tener algún recuerdo de su padre o su abuelo. Y fue apenas unas horas después de que el loco Valdés partiera de este mundo, que se inició el conflicto por la marca del loco. Y entre los familiares cercanos están buscando quién puede obtener los derechos como intérprete, al igual que un museo en su honor. Entérate en este video cuál es la herencia del loco Valdés, que minuciosamente están buscando, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Ya habían sido muchos meses en los cuales el loco Valdés se notaba que poco a poco su salud iba decayendo. Por lo que ya hace algún tiempo este actor dejó muy en claro cuál era su testamento, el cual por cierto deja fuera a su hijo Marcos Valdés. Pero Marcos Valdés no se quiere quedar con eso, y ya está buscándose al ilimitador para dicho testamento. Pero aquí hay una cuestión, los hijos y los nietos ya le dijeron que esto no puede ser posible. A menos claro que obtenga un permiso por parte de los hijos. Y es que algunos hijos del loco Valdés han asegurado que Marcos Valdés lo dejó completamente abandonado en los últimos meses, y que ni siquiera le aportaba algún dinero o apoyo para sus tratamientos. Debido a que hay que recordar que hace ya mucho tiempo el loco Valdés estaba padeciendo varias enfermedades, al igual que durante el año tuvo complicaciones, unas más delicadas que otras. Por lo que los procedimientos a los que se tuvo que someter no eran nada baratos. Pero Marcos se limpió las manos y dijo, yo de aquí no soy. Por lo que han dicho que él está buscando poseer el nombre del loco, y que así todos los programas que se retransmitan, parezca el nombre Manuel el loco Valdés, él pueda recibir algún dinero. Y más ahora que el loco Valdés ha partido de este mundo, muchos especialistas aseguran que su nombre va a tener mucha, mucha importancia, ya que él de por sí era considerado como uno de los íconos de la comedia en México. Las televisoras se van a querer aprovechar de esto. Específicamente lo que la familia teme, es que se haga lo mismo como con sus hermanos Tim Tan y Don Ramón. Por lo que ahora se está esperando que de el loco Valdés hasta salga marca de ropa, simple y sencillamente para aprovechar su nombre. Pero eso sí, una de las cosas que está bien clara en el testamento de Manuel el loco Valdés, es que la última casa en la que habitó durante los últimos años, sea exclusivamente para la mujer con la cual él estuvo. Y bueno, la verdad es que durante toda su vida el loco Valdés, vaya que tenía éxito con las mujeres. Entre sus conquistas se encuentran su primera esposa y madre de sus hijos, al igual que Verónica Castro. El loco Valdés tuvo 12 hijos, al menos que se conocieran, 5 de ellos con su esposa Yolanda Peña, mientras que los demás hijos los tuvo con mujeres fuera del matrimonio, incluyendo a su hijo Cristian Castro. Lamentablemente la exclusividad que tenía con Televisa, claro que le generaba dinero, pero todo ese dinero se iba a los gastos de salud que tenía el loco Valdés. Cada centavo que le daban, cada centavo que se iba, a medicinas, apoyos médicos, enfermeras, operaciones e intervenciones. Sin embargo, hay una cuenta que en 2017, Hacienda le congeló. Esta cuenta aproximadamente tiene 7 millones de pesos, la cual recientemente se acaba de abrir. Y es el dinero que precisamente dicen, el loco Valdés no se gastó. Pero de que salió dinero de esa cuenta, claro que salió. Es por eso que los herederos, buscan saber cuánto quedó de esa cuenta. Digo, 7 millones no te lo sacabas tan rápido. ¿O sí? Por si fuera poco, Marcos Valdés no es el único que ha buscado aprovecharse del nombre de loco, ya que también su nieto Iván Valdés, también quiere por ahí medio meter mano sucia. Muchas personas aseguran que antes de partir de este mundo, Iván le hizo firmar a su abuelo, los derechos de una bioserie. Y a pesar de que todavía no hay libreto, él está buscando a quién venderle el nombre, para así obtener algo de dinero. Y es que como él es el único que tiene la autorización firmada por su abuelo, es el único que puede venderla. Pero aquí no se acaba esto, ya que también dicen que un hijo de loco Valdés, obtuvo la firma de su padre para la bioserie. Por lo tanto, hay dos personas, autorizadas para aprovecharse del nombre de loco Valdés, al menos en una bioserie. Mandando bien, pero bien lejos a Televisa, quien hasta el último día de loco Valdés, ellos le tuvieron que pagar exclusividad. Aquí la cuestión es que si ellos quieren vender la bioserie, no sea a Telemundo o a TV Azteca o a Netflix, lo pueden hacer y a Televisa, adiós, bye bye. Es por eso que muchos de los hijos y los nietos, están buscando uno que otro bien, porque saben que la bioserie les va a traer mucha ganancia. Y más ahorita que están tan de moda, ya nada más falto yo de sacar mi bioserie. Estoy segura que mínimo la vería mi mamá, pero de que todo el mundo está sacando una, todo el mundo lo está haciendo. Y claro que han sacado muy buenas ganancias de esto. En otro aspecto que también pueden ganar mucho dinero, es en el museo completamente dedicado a Manuel el Loco Valdés. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué crees que hagan con el nombre de el Loco Valdés? ¿Qué crees que sería más fructífero? ¿Un museo o una bioserie? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.